El pasado fin de semana se esperaba que entrara en vigencia el cobro del nuevo pasaje al servicio público tras el anuncio que realizaran miembros del sector en el municipio de León. Sin embargo, el incremento no se aplicó luego que el tema causara revuelo en los usuarios al mostrar su descontento por las repercusiones que traería a la frágil bolsa de las familias de la ciudad universitaria. Golpeada por la pandemia, el desempleo y la crisis económica, pasar de cinco a ocho córdobas el pasaje. De acuerdo a los primeros reportes, la variante en el pasaje fue dada a conocer por medio de una volante colocada en el interior de las unidades del transporte urbano colectivo, entre esas la DINA y la Guadalupana. Para algunos ciudadanos es entendible que se pretenda aumentar el costo del pasaje, pero en vez de castigar al usuario, se debe buscar una respuesta en el gobierno central, sugieren. No lo miramos conveniente porque la situación económica en el país no está como para eso. Y los servicios están de mal en peor. O sea, les van a subir, pero el servicio no mejora, ni la atención que le dan al cliente. Entonces creo que no es un lujo. De mi comunidad, para acá son para los cerros de seguridad. Son 28 pesos diarios más aquí. Había ahora más caras. ¿Y cómo ve el estado de las unidades? ¿Cómo ve el estado de las unidades? Mal porque aquí no vamos seguros. Si es que realmente le van a subir, deberían de mejorar por lo menos, compensar un poco lo que le van a aumentar, pero si no, creo que no es nada justo. Según los transportistas, el alza propuesta se debe al incremento que ha tenido los hidrocarburos en las últimas semanas, a los altos costos de la vida, a la compra de repuestos y al mantenimiento para el funcionamiento de dichas unidades. Esta medida anunciada, pero sin aplicación aún, es considerada por el usuario como arbitraria e ilegal por no estar avalada por las autoridades. Cabe mencionar que en un comunicado divulgado en redes sociales, el Ministerio de Transporte e Infraestructura dio no al lugar al intento de transportistas de León de subir el pasaje. Con esto, de aplicarse un aumento que califican de arbitrario, se exponen a sanciones por parte de la unidad rectora del transporte. Se conoció que ante el aviso emitido por el ente regulador, los transportistas fueron convocados a una reunión de emergencia y negociación con el gobierno local, pero no se llegó a ningún acuerdo. La decisión de los transportistas fue denegada por el MTI, que reiteró su advertencia de aplicar sanciones fuertes, entre las que está en el retiro de las concesiones, para quienes intenten desobedecer y aumenten el pasaje. Las negociaciones entre los transportistas y el gobierno continuarán con el fin de encontrar una pronta solución al problema. Mientras tanto, el usuario seguirá pagando los cinco córdobas que cuesta el pasaje. Marcos Medina, Noticias 12.